Welcome to the Millionaire's Voice Club El que te activa y te pone el capi Vuelve a la casa de papi Si, pa' que te venga de gratis Ponte pa' lo tuyo que volvió tu chamaquito favorito El que te activa y te pone el capi Vuelve a la casa de papi Si, pa' que te venga de gratis ¡Papimos al capi boy! Lista, tengo un maquinón Que no lleven un viaje Tírate pa' atrás que el asiento te da masaje Esto es pa' que se relaje Para ver la media luna bajo el traje Lista, tengo un maquinón Que no lleven un viaje Tírate pa' atrás que el asiento te da masaje Esto es pa' que se relaje Con el jefe ninguna para peale Hayan lo que les gusta de mi Es que yo no me tranco Besos en el banco, tengo unos cuantos Movimiento mundial como daddy Todas las gatas bien velitas al party Bebé del cóctel Si quiere traigo vino Aquí nadie está al garete Todo el mundo pisa fino Así que dile a tu novio que no se ponga problemático O le pasamos por encima colombiano Ya aquí manes here Obligao' llegar en el Panamir Voy a cien por hora Quemando bien la cuchilla Habla en mirror Pero vendo como vini queer Sigo dando palo palo como vila mía Estamos clear Hoy nos vamos de luna de mirror Si a tu novio no le aceptas ni la tarjetita en silla No fear Dile que mejor no interfere Que nosotros matamos a los puercos Happy New Year Pana Panamera Mucha guilla era Conmigo rapuesta dominando el ano era Tengo mi disquera Viajo donde quiera Ya yo tengo un manto así que guarde sus carteras D.Y.B.K Come on Tengo un maquinón que nos lleve en un viaje Tírate el pata que el asiento te da masaje Esto es pa' que se relaje Para ver la media luna bajo el traje Lista Tengo un maquinón que nos lleve en un viaje Tírate el pata que el asiento te da masaje Esto es pa' que se relaje Conmigo de ninguna parapeaje Si aún estás enferma Sigo teniendo tu cure Puede montarte nuevamente en mi Panamir La factoría del flow puesto pa' los de nosotros Cuida un solo mejor este año me compro otro Blanco Colón Santos Austin Alcan en la mara bitch con D.Y. Prestige Tú sabes muy bien los que tienen el control así que ama el favor y montate con los que son Ria Welcome to the Millionaire's Voice Club En el Panamir, en el Panamir, en el Panamir Conmigo rapuesta dominando el ano era D.Y.B.K 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 En el Panamir, Panamir Conmigo rapuesta dominando el ano era Siempre visto si no hay me sobre el glasas ya tengo en el Panamir Prestige D.Y.B.K 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 El Rabo de Polo Brownie Brownie La mano negra Optimus Arca Yeah Prestige Welcome to the Millionaire's Voice Club Alcan el Pan D.Y.B.K Daddy Yankee El Maximo Needles Big Bucks Luján El Rabo de Oro Brownie Optimus Arca Flow Factory El Cartel This is another Million Dollar Remix Musicologo Menace D.Y.B.K Los de la NASA Papi Alca Optimus Reborn No paramos Dead 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 Dead